Y me da muchísimo gusto que estén de nueva cuenta por acá, el gran silencio, carnales primero que nada, muchas gracias y ya después de un rato pues otra vez a darle. Así es, tenemos que sacar a la casta después de tanto tiempo de dar retiradillos, pero bueno hoy es el día, hoy es el día especial, vamos a hacer algo interesante en el escenario y agradecidos con la gente por el aprecio que nos tienen. Y qué mejor escenario y qué mejor festival que el Vive Latino para mostrar lo nuevo, ¿no? Sí, así es, ahorita pues es la quinta ocasión que estamos aquí y pues estamos muy contentos, ya tenemos mucho no tocar en el DF y pues ahorita presentando un nuevo disco pues va a estar muy chido. Oigan, por ahí obviamente hubo muchos problemas, ahora sí que extracancha si fuera fútbol, ¿cómo lograron ya zafarse por fin de eso y decir, sabes qué, va de regreso el gran silencio y va con todo? Bueno, hubo problemas ahí para sacar el disco, pero nosotros no hemos parado de tocar, seguimos trabajando, o sea el único problema es que no hay disco fuera, pero a pesar de eso nosotros tenemos tres años tocando por todo México, Estados Unidos y en Europa también, ya fuimos a Japón, ibas a ir todo. Iba a ir a Japón y me la pellizqué hermano. Bueno, hemos andado ahí, pero ahorita ya la disquera por fin ya se puso las pilas porque eran los que estaban fallando y pues ya en estos días sale ya el nuevo disco y seguirle dando como le hemos estado dando siempre. Pues platíquenos un poquito acerca del nuevo disco, cómo va el sonido, las letras, qué es lo que quieren expresar, a diferencia, no sé, de los materiales anteriores. Bueno, el gran silencio siempre ha sido un grupo que mezcla todos los ritmos, pero en esta ocasión, a diferencia por decirle el chunta, la base principal era la cumbia colombiana y algo de hip hop. Ahora tomamos el hip hop y el ragamuffin, el dance hall, para de ahí partir a mezclar nuevas ondas, traemos unos cotorreos medio rarones. Sí hay mucha diferencia de otros discos, pero sigue con la energía de los discos anteriores, la esencia del gran silencio no se pierde, hay temas un poquito con más flow, de hecho el disco se llama Comunica Flow Underground y la manera de trabajarlo también va a hacer la diferencia de otros discos. Nosotros vamos a empezar a manejar de una manera independiente, vamos a empezar a hacer las cosas diferente a como se han trabajado y a tratar de que este disco cumpla con su cometido tanto musicalmente como ideológicamente. Oigan bien, chequen nada más la cantidad de gente que está allá ahorita, es impresionante y qué bueno que existe ese ambiente y que vaya creciendo como festival El Vivo Latino, ¿no? Sí, que siga perdurando más que nada todo este cotorreo y esta es la quinta ocasión que venimos al Vivo Latino y ahorita vamos a subir y esperemos que nos vaya como siempre nos ha ido a toda madre y ahí está todo, nada más, todo el viojero como si estuvieran arriba del comal caliente. Exacto, exacto. Oigan, pues bueno, les quiero agradecer, yo sé que ya están a punto de subirse al escenario, demostrando que todavía no se acaba el gran silencio y que hay mucho para rato. Vamos a ir a un corte comercial, muchísimas gracias carnales. Tenemos más del Vivo Latino aquí por TeleHit, esto fue el gran silencio, no le cambien, no le cambien.